Decidimos dedicarnos a la música cuando fue la única manera de drenar nuestros problemas, por así decirlo. Algo que nos había ayudado tanto en nuestra vida, merecía dedicarle el resto de nuestra vida. Por eso decidimos dedicarnos a la música. Bueno, el EP se llama Rain City por muchas razones. Una de ellas es que lo hicimos o lo terminamos, la gran parte de este EP, en la ciudad de Bogotá. Ciudad en la que, por la época por la que estuvimos, era muy lluviosa. También porque queremos... Ese EP tenía unas vibras sad. O sea, son como canciones de cierta manera tristes, o por lo menos ese es el tema del que se habla en las canciones. Entonces, por eso le pusimos, como uno siempre relaciona la lluvia con la tristeza, pusimos Rain City. Sí, quedaron varias afuera, pero decidimos guardarlas para el próximo EP de esa ciudad, que sería Rain City 2. Tenemos varias canciones ya hechas de lo que sería la secuela de ese EP. El diseño de la portada, estábamos un día haciendo como brainstorm, tirando ideas. Dijimos, ¿por qué no hacemos un tipo de... como una ciudad hecha con gotas de lluvia? Y bueno, ese fue nuestro mejor intento. Nos gustó como quedó, así que mandamos con eso. Tenemos un estilo, en nuestra opinión, bastante versátil. Tratamos siempre de hacer algo que no se parezca a lo anterior y de mantenernos haciendo cosas que al final no nos llenen a nosotras. Así que, en cuanto a estilo, diría un estilo muy personal, creo que sería. Más que todo en sentimientos y cosas que pueden estar atravesando otras personas, que podamos ayudarlas a través de nuestra música y conectar con ellos. No, hasta ahora, no, que hayan salido, no. Hemos hecho sesiones con otros artistas, pero todavía no ha salido nada de eso. Porque no soy DiCaprio, pero ella es mi Rose. Es por el Titanic. DiCaprio, como es el protagonista del Titanic, como que quisimos hacer esa referencia. Como no soy DiCaprio, pero ella es como mi Rose en Titanic. Como Rose es para DiCaprio en el Titanic. No, nunca hemos ido, pero siempre hemos querido ir. Nos encantaría. De largas noches de trabajo. Al final, cuando tocó decidir nuestro nombre, el nombre con el que íbamos a sacar música, estábamos trabajando como siempre hasta la madrugada. Vimos el reloj y dijimos, al final esta es una hora en la que siempre hemos trabajado, en la que nos fluye muchísimo hacer música y muy importante para nosotros. Así que, ¿por qué no nos nombramos, no nos llamamos 3AM? En honor a la hora que siempre nos fluían las ideas. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. La verdad que nos han cambiado la vía y son el motor de que cada día seguimos trabajando por nuestra música y ser unas mejores versiones de nosotros, tanto en lo personal como en lo musical. No, la verdad. No nos mantenemos mucho tiempo conectados a redes sociales, pero sí nos gusta mucho interactuar con la gente que nos escucha. Siempre nos encanta conocer a las personas que están del otro lado de la pantalla, por así decirlo. Siempre nos ha fascinado, nos parece muy interesante eso. Nuestro nombre de usuario es 3am.oficial en Instagram. Pueden encontrarnos como 3am.oficial en Instagram. En YouTube pueden encontrarnos como 3am, todo pegado. Y en Spotify como 3am, todo pegado. No, grabando el último videoclip, no, el penúltimo videoclip que grabamos, nos estábamos muriendo del frío. Sí, súper frío. Esa última toma porque yo y yo, o sea, hicimos... Sí, hicimos como una escena bajo la lluvia y el frío estaba terrible. Estaba terrible, pero terrible. O sea, estábamos mega congelando. Y nos teníamos que quedar como quietos ahí en el lugar esperando a la siguiente toma. Entonces ahí pasamos un frío bien frío. Esa canción la hicimos por el cumpleaños de nuestra madre. Y quisimos como hacer una pequeña recopilación de momentos con ella. Al final, en su mayoría son como fotos nuestras de chiquitos, pero ella estaba del otro lado de la cámara. Por eso también se llama Alba la canción. Por eso se llama Alba, que es el nombre de nuestra mamá. Es como una combinación. Es una combinación, sí. Nosotros como que damos ideas y tenemos como algo, una imagen en la cabeza. Pero como somos medio nuevos en eso de hacer videos y los looks y todo eso, sin necesitarmos cierto asesoramiento. Sí, siempre estamos abiertos a escuchar. Sí, estamos muy abiertos a escuchar. Yo no... ¡No! ¡Cállate! O que tú me... Madrugador. Madrugador. O sea, madrugador. O sea, que se despierta temprano. Se despierta temprano o amanece. Bueno, pero ese es otro tipo de madrugador. Él. Yo. Él. Yo. Yo. No, bueno, perfeccionista. Yo creo que los dos. Bueno, sí. Somos muy perfeccionistas las dos. Perfeccionistas, sí. Él. Yo. Él. ¡No! Sí. No. Definitivamente. El más madrugador. Por algo es el más madrugador. Porque cuando madruga, insoportable. Yo por eso no me levanto a esas horas. Para no topármelo. Por ahí con esa mala vibra. Yo. ¡Cállate! Bueno. No. No. Somos los primeros. Somos los primeros. Somos pioneros en el mundo de la música y en la familia. Sí. La verdad. En inglés estaría muy cool. A mí me gusta mucho escribir en inglés. Me fascina. Y en portugués. En verdad nos gusta mucho experimentar también con eso. Con muchísimo. La verdad. Admiramos mucho el trabajo de muchos colegas. Por lo menos de España. Nos encanta lo que hace Beret. Me fascina lo que hace Beret. Sí. Hemos cantado en escenarios, pero virtualmente. Ahora en Argentina vamos a hacer nuestro primer concierto, si Dios quiere. Y vamos a tener la oportunidad de hacerlo presencialmente. Que estoy seguro que va a ser una experiencia increíble. Mi favorita es Luna y la mía, abuela. Christian tiene medio flow de modelo. No, no. Cero. Siempre me la encuentro por ahí en la despedida. Cállate. No, no, no. O sea, bueno, sí. En algún punto siento que es un paso muy cool de dar. De pasar de... De como que derrotar artes. ¿Sabes? De pasar por lo menos de hacer música, actuar o pintar o variar mucho. En verdad. Así que no es algo que descartamos. Creo que cumplí el sueño de llegar a más personas. Yo creo que uno de mis sueños... O sea, en realidad de los dos. Uno de nuestros sueños siempre ha sido que la gente escuchara nuestra música y la apreciara. Y la verdad es que hasta ahora muchísima gente la ha apreciado. Hasta incluso más de lo que esperamos. Entonces eso es un sueño para nosotros en realidad realizado. Y un sueño que nos gustaría cumplir. En realidad sería cantar con las personas que nos escuchan en persona. Así que ojalá podamos cumplirlo también. Pronto, si Dios quiere. Sí. Pronto se viene otro EP al estilo de Rain City representando una ciudad. Y por ahí se viene muchísima música en camino. Así que esténse atentos a lo que se viene. Hola, ¿qué tal? Aquí 3AM y queremos mandar un saludo a Guao, Miau y más.